en cabina en cabina en cabina hey en cabina con nico segmento farandula noticia entretenimiento nosotros somos de to una vaina bacana señores suscríbase a mi canal de youtube activen la campanita de notificación comenten compartan señores yo le bendiga a todos señores muchas felicidades para vitaly sánchez porque nico porque el cio de alofoque radio show santiago matías alofoque acaba de anunciar de que vitaly sánchez tendrá su propio programa eso es algo digno de admirar de santiago matías luego de que fue muy criticado porque entre comillas supuestamente no quería que vitaly sánchez tuviera su propia plataforma porque la iba a ver o se iba a ver como competencia para con con él pero el tipo al parecer venía trabajando venía trabajando con dicho proyecto que ya lo sacó a la luz que se lo presentó a la misma vitaly sánchez la cual ella está muy contenta la cual ella está en regocijo en gozo por dicho proyecto que el mismo santiago matías le presentó le plasmó para que ella resaltara más lo que es su talento cabe destacar que vitaly sánchez tiene un talentazo vitaly sánchez está muy preparada luego de la lucha que ella tomó de la lucha que ella cogió vamos a decirlo llanamente hablando de la lucha que ella cogió antes de estar en esa posición los procesos que ella pasó para alcanzar el éxito el cual ella está viviendo realmente lo tiene muy bien merecido porque yo creo que ese talento que tiene ella es para que ella lo explote en su propio programa y qué bueno que fue hecho por el mismo santiago matías que es su jefe el jefe de vitaly sánchez el mismo creó su programa le presentó las expectativas el logo la habana todo le presentó lo cual ella se sintió muy contenta y yo creo que el tintín de vitaly sánchez está más que agradecido con esta buena obra de parte de santiago matías la cual se merece merece ser resaltada la cual merece ser resaltada señores yo creo que vitaly sánchez se merece este esta oportunidad de 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 tener su propio programa de tener su propia plataforma la cual va a ser vista por vía internet por todas las redes sociales nada de misora nada de eso pero creo que santiago matías hizo un buen gesto para con la misma vitaly sánchez de verdad que eso es algo muy fenomenal lo cual se ganó más mi respeto santiago matías por esta buena obra para con vitaly sánchez porque eso significa que que se ve el hombre que quiere ver que el otro progrese aunque sea una competencia directa o indirectamente vamos a decirlo de esa manera porque creo que no va a ser competencia vitaly sánchez desde que entró a los foques radio show ha sido leal hacia santiago hacia a los foques santiago matías he visto nico como tú sabes porque lo he visto en su manera de 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 actuar en su manera de 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 cómo dirigirse hacia santiago asa hacia santiago matías de verdad que eh estoy contento más respeto para santiago matías yo entiendo de que esos esos shows que ellos hacen los medios en esa plataforma es un papel eso es un papel que ellos hacen eh para crear expectativas para crear sonido para crear números eh yo entiendo eso entiendo de que eh se transforman cuando se suben en esa cabina tú me dices yo te digo tú me dices yo te digo pero el verdadero santiago matías eh lo estamos viendo ahora haciendo esta buena obra para con vital y sánchez la cual oiga mi gente está bien merecido eso lo que está haciendo santiago realmente porque vital y se lo merece vuelvo y repito vital y sánchez pasó por muchos medios pasó por muchos muchos procesos para alcanzar lo que ella está viviendo hoy día tanto así que hasta actriz va a actuar en una película creo que no va a actuar en una película que también tiene el talento porque ella sabe actuar muy bien porque como dije en esos medios en a los pocas radio show usted tiene que aprender a actuar porque al final de la película eso es actuación ahí lo que ellos están haciendo ya después que salen de ahí son personas normales son personas buenas son personas que 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 si quieren ver al otro crecer y un número de cosas pero cuando están en las cámaras los micrófonos se transforman para vuelvo y repito crear los números las expectativas para aumentar sus números pero realmente estoy bien estoy bien contento con santiago matías se ganó más mi respeto para con esta buena obra que vital y sánchez se merece porque vital y sánchez tiene un talento enorme vital y tú lo que tiene que llamarme a mí para ser parte de tu de tu nuevo programa de verdad que te felicito y esperemos que el team team siga apoyando a vital y sánchez al 100 que su canal crezca ahora en esta nueva etapa de su carrera como comunicadora como influencer como actriz también porque la tipe actriz ahora pero de verdad me siento muy contento de parte de vital y por lo que hizo santiago matías también me siento contento eso significa que tiene un buen corazón y que tal vez tiene un buen corazón y nada eso está reflejando lo que es el verdadero santiago matías y no a lo foco sácalo foco es un papel y santiago es otro ustedes saben se entiende pero realmente bien merecido lo tiene vital y sánchez porque ha venido forzando ha venido trabajando duro ha venido de procesos duros para alcanzar lo que hoy día es vital y sánchez la cual tiene mi apoyo directamente vital y sánchez tiene mi apoyo de parte de en cabina con nico de verdad que me siento contento muy buen trabajo de parte de de santiago matías a los focos por otra parte señores denle en apoyo vital y sánchez denle en apoyo porque la tipa tiene la tipa tiene para estar ahí donde está ahora tiene también para estar en su programa lo cual fue plasmado por el mismo santiago matías a los focos denle en apoyo por otra parte señores después del escándalo que hubo en el programa de jessica pereira esos conflictos que hubo ahí de esas personas eh después de ese problemón el boli arremete en contra de dicho programa y de la misma jessica pereira que si el boli dice que que si en su mano estuviera cerrar dicho programa él lo cerraría pero yo voy a entrar en esta vuelta claro está eso no es apoyable esos conflictos esos eso ese pleito que hubo ahí en el programa de jessica pereira eso no es eso eso no es conveniente para para crear el sonido y expectativas pero hoy en día están haciendo de todo en los medios de lo que de lo que es el tema de plataforma digital y comunicaciones para crear números rating y hacer su vaina a cuarto dinero yo entiendo de que eso no puedo llegar hasta ahí pero también entiendo de que el boli no puede tener la mano tan dura para decir esas palabras para con jessica pereira eh yo creo que entiendo yo creo que yo entiendo que cada quien merece comer claro está no estoy apoyando lo que sucedió en dicho programa pero entiendo que tampoco hay que poner la mano tan dura porque jessica jessica pereira es muy profesional en su área jessica pereira eh es muy talentosa de verdad que sí pero al parecer le está cogiendo un poquito de lo que es santiago matías a los poques no lo digo yo lo están diciendo por ahí eh pero al parecer es verdad porque la tipa se está sabiendo manejar para crear rating número y expectativas tanto así que después de eso después de que arremetieron contra ella que dijeron de todo le dijeron de todo negativamente hablando para con jessica pereira santiago matías salió en defensa de la misma y le dijo a jessica pereira directamente subiendo foto y vaina de ella regresa a tu casa vuelve a tu casa o sea la está apoyando o sea la está llamando será por eso que santiago matías le puso el programa a vital y sánchez porque tal vez jessica pereira regresaría y va a suplantar a vital y sánchez a los poques radio show no no sé pero él le está haciendo su llamado que regrese a su casa que ojalá volviera a su casa porque no está de mal porque ella 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 luce ahí ella luce ahí de verdad que sí ella luce ahí pero entiendo que el boli el boli fue muy duro contra ella el boli fue muy duro entiendo también que ella no debió de permitir dicho conflicto pero son accidentes que pasan y los accidentes no lo espera nadie no sé si me doy a entender pero bueno yo creo que eso esperemos que eso no pase de ahí y que si veamos a una a una a una jessica pereira más profesional y el boli que no sea tan duro con ella con la misma jessica pereida de verdad que sí porque ella es muy talentosa ella es muy talentosa y nada esperemos más éxito para con todos ustedes en los medios por otra parte de dj topo dice que descubrió el secreto de santiago matía para tener muchos en vivos lo cual al parecer dj topo está adquiriendo sonido con lo que es el nombre a los poques eh topo creo que tienen un talento el cual no necesita hablar de los poques para para él hacer números eso yo lo entiendo creo yo lo entiendo el mismo santiago matías remete contra él le dice de toques que tú pasé número tiene que mencionarme y yo entiendo de que hay una frustración tal vez de topo respetando a topo porque el topo mío pero hay que decir la verdad yo entiendo de que topo tiene que manejarse más profesional porque está haciendo los números mencionando a santiago matías porque para nadie es un secreto de que santiago matía es el dueño del algoritmo de youtube en dominicana señores literalmente es el dueño ahora mismo del algoritmo y parece que topo se fue en contra de él se fue en contra de él para crearles esos números que él está creando diciéndole que usó un sinnúmero de ustedes saben que me voy a reservar el nombre de los para para los en vivos y la vaina pero entiendo a santiago matías yo creo que sí que es verdad lo que dice santiago matías que está haciendo hay un poquito de calor estamos al aire libre señores un poquito de calor entiendo de que creo yo que así porque santiago matías dice de que para topo hacer números tiene que mencionarlo a él tiene que mencionarlo a él y yo creo que es verdad perdón no mencionarlo bien si no es mal porque que lo negativo es lo que llega siempre siempre buscan cosas para pegársela al otro así sea mentira o verdad pero bueno esperemos de que topo se maneje más profesionalmente para que cree sus números sus expectativas a nivel profesional que sea más profesional que no hable de que no hable de la otra persona para para él adquirir sonidos y números y expectativas pero nada de esto se está viviendo hoy día en un show mediático para crear lo que es las expectativas y la vaina bacana señores señores pero yo estoy contento con lo de vital y como si fuera a mí de verdad que sí por otra parte vamos a resaltar a la joven marileide paulino conquista la tercera etapa de la liga diamante la dominicana tuvo registro de 49.30 segundos en los 400 metros planos en el evento celebrado en oslo noruega la corredora dominicana marileide paulino conquistó este jueves la tercera etapa de la liga diamante en los 400 metros planos femeninos en oslo noruega con un tiempo de 49.30 segundos con ese resultado paulino es la líder absoluta de las paradas de la de la diamante league 2024 con 24 puntos y para ella es la mejor marca del año en su carrera celebrada aquí y mantuvo su corona en la llamo señores esta mujer marileide paulino ha rompido a roto barreras barreras perdón ha roto barreras en lo que es el atletismo y resaltando nuestra bandera nuestra república dominicana lo cual yo veo que no se le ha dado el mérito que ella merece en los medios de comunicación yo entiendo miren hay una plataforma llamada a los focos radio show el único corporal en el boli y todas vea frank todas esas plataformas yo creo que debemos de resaltar cosas como estas y no hablar tanta pupú como a veces se ponen a hablar para crear números también vamos a comunicar lo que es bueno como esto de marileide paulino que conquista la tercera etapa de la liga diamante muchas felicidades a marilei marileide paulino muchas felicidades de verdad que sí por este nuevo logro debemos de resaltar esta joven que viene del que viene de abajo que viene sin nada lo cual hoy día se ha preparado para que para adquirir la posición que ella tiene para adquirir la posición que ella tiene señores hoy día trabajando duro 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 de día tras día sin importar si pasó hambre calamidades sin tener ni uno en los bolsillos cuando viene a ver y hasta lograr su meta que la está logrando y ha logrado ciertas metas porque nos resaltamos eso señores no nos ponemos a hablar de toquicha que toquicha salió en panty nos ponemos a hablar de 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 roche que roche aquello que 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 santiago matilla le dijo de todo y y topo que fulanito y prensenito y que el lápiz que el alfito eso está bien pero vamos a resaltar lo que es bueno en sí también como es el atletismo el deporte cuando deportistas como marileide marileide y paulino salen de nuestro país a representarnos en ciertos países para así venir con la con la medalla de oro o de plato de bronce está poniendo nuestra bandera en alto señores esas son cosas que hay que darle valor y resaltar las señores porque a veces nos estamos haciendo lo loco con lo que lo con lo que merece valor miren a veces hay estudiantes que están estudiando en los eeuu dominicanos que son meritorios que tienen que alcanzan unos buenos números en la universidad de harvard en que si yo que que se dan duro científicamente que es que todo tú me entienden que lo lo mencionan y ya y no lo resaltan como deben de ser resaltado esas cosas positivas debemos de resaltar las señores no resaltar que si toquicha hizo una canción mala que toquicha estaba que si yo que que fulanito tan pereceñito que el alfa que si yo que que el lápiz consciente que roche que pereceñito bien pero vamos a resaltar lo que es bueno señores vamos a tener un poquito más de inteligencia y de conocimiento marilei marilei di paulino te felicito por tus logros de esta manera te puedo apoyar dándote mérito a través de mi plataforma se felicito y espero que dios siempre te acompañe para para cada meta que tú quieras alcanzar que tú las logres con la ayuda de dios en el nombre de jesucristo de verdad que si te felicito estas son cosas que hay que resaltar señores dejen el chimoteo y la vaina y el show mediático nada más ok vio en el show mediático pero cuando tengan que resaltar lo bueno como lo que es marilei marilei di paulino vamos a resaltar a los señores y dejemos de estar hablando por puede y para ti y vaina no bacana pero cómo va a ser esto posible sigan hablando de su show mediático pero vamos a resaltar lo bueno de verdad que muchas felicidades a marilei di paulino por cierto logro dado este jueves de verdad que muchas felicidades señor renovamos suscríbanse a mi canal de youtube activen la campanita de notificación comenten compartan de verdad que me siento contento con vital y sánchez muchas felicidades mete mano ahora demuestra de que tú estás hecha creemos en ti y llévame para allá y llévame para allá contigo que vamos a trabajar contigo señor esto es en cabina con nico el project en la bienvenido creales el project una vaina bacana suscríbanse comenten y compartan hablamos de poder y y y